Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como a una cualquiera Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no lo excite y te abandone O al descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler Todo me está doliendo ahora que me dejas Pero este amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no lo excite y te abandone O al descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler No me está doliendo ahora que me dejas Pero este amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas Te va a doler